La labor preventiva educativa y la preparación político-ideológica en el contexto actual, además de la formación de los docentes, son prioridades para el curso escolar 2024-2025, según trascendió en el seminario de preparación metodológica que concluyó en el municipio de Gran Mense de Niquero. Está también el desarrollo de la estrategia de la enseñanza del aprendizaje del inglés, el aprendizaje del inglés. Está también todo lo relacionado con la bancarización, con las inversiones, con el trabajo que hay que hacer desde las redes sociales, el trabajo con la enseñanza de la historia. Durante tres jornadas, integrantes del equipo metodológico municipal, de la unidad de aseguramiento y apoyo y directores de las instituciones educativas, intercambiaron sobre las principales experiencias del presente periodo lectivo y los retos para el venidero calendario docente. Estamos llamados a concretar la política del Ministerio de Educación en el trabajo en el Consejo Popular, para que el tercer profesionamiento en el Sistema Nacional de Educación tenga su fruto. Y es buscando la unidad de todos los factores, de todas las personas, de todas las instituciones y organizaciones que convergen allí en la comunidad. La formación vocacional y orientación profesional, calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la preparación de la fuerza laboral docente son otras prioridades orientadas en el seminario municipal. Se va a estar priorizando la preparación de los maestros egresados de las escuelas pedagógicas y de la universidad pedagógica Blas Roca Calderío de Manzanillo, que van a estar junto con nosotros y que debemos garantizar su continuidad en la preparación a partir de los tutores que seamos capaces de buscarle a esos estudiantes egresados para que continúen con su preparación y puedan rendir una mejor faena en su grupo. El Seminario de Preparación para el Curso Escolar 2024-2025 será impartido también a los colectivos docentes y personal de apoyo de todas las instituciones del territorio niquereño el próximo mes de julio. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.